Esta mañana los melienses más jóvenes han tenido la oportunidad de aprender las normas básicas de educación vial. En unas actividades organizadas conjuntamente por la Asociación Zona Centro y la Casa del Detalle, la calle General Print ha acogido esta mañana un teatro formativo donde los más jóvenes aprendían las normas básicas de circulación para luego a continuación dirigirse a una serie de talleres de manualidades y un circuito de cards. La monitora María ha hablado con el faro sobre esta actividad y también ha dado su opinión sobre las actividades que lleva a cabo Zona Centro. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos viendo un poquito de todo. En primer lugar hemos comenzado con una pequeña obra de teatro de títeres donde hemos hablado, sobre todo a los más pequeñitos, sobre educación vial con lo más básico que es intentar saber y localizar las señales de tráfico y las normas de circulación básicas para ser buenos conductores y buenos peatones también. Luego, bueno, luego tenemos dos talleres, uno es un circuito de card y otro es un taller de manualidades donde hacen una pequeña señal de tráfico, la colorean, le ponemos un sellito, pasan al circuito de card o viceversa y con dos sellitos van a taquilla y canjean su carnet y su permiso de circulación. ¿Por la ciudad no? Solo por zona centro. ¿Cómo estás siendo asistente esta mañana? Muy buena. La verdad, como veis estamos a tope. Es una maravilla de verdad ver las calles tan vivas con las familias completos por los comercios, por las calles, por la ciudad, por todo. Pues me parecen necesarias, sinceramente, porque bueno, acercan mucho al melillense, al comercio y está muy guay porque no solo hay teatro y actividades para niños, hay de todo. Hay compañeros que cantan, que hacen música en directo, o sea que hay muchas actividades, muchas alternativas para que la familia se acerque a la zona centro.